Cansados de esperar ayuda gubernamental, Margarita Carmona y sus vecinos retiran los escombros de sus casas o lo que quedó de ellas, tras el paso del poderoso huracán Otis por Acapulco. Nos ponimos de acuerdo todos, sabes que vamos a unir los compañeros y como vecinos, es que unirlo a recoger todo lo que hay en el paso de la basura. ¿Para qué? Para que podamos pasar, esperar lo que venga. Y la verdad, sí nos dolió todo las pérdidas que tuvimos. Ropas, lo que teníamos, lo poquito, lo mucho, lo perdimos toda la noche de la mañana. Acapulco luce devastado por el ciclón que llegó la madrugada del miércoles pasado como categoría 5, el máximo nivel, dejando casi 50 fallecidos y decenas de desaparecidos. Aún hay zonas sin electricidad, agua, combustible ni teléfono. Comercios y supermercados fueron saqueados por habitantes, desesperados por tener alimentos porque escasean. Estamos siguiendo a atraer a víveres de diferente forma. Hay una multitud de gente cortadas, por decirle así, porque pisas, andamos descalzos, el aire lo voló. Estamos descalzos, no tenemos nada. No nos queremos ver las heridas que tenemos en los pies, para que no nos acobardemos más y poder seguir saliendo por ellos, por los niños, por los víveres, por la comida. Tras el paso de este huracán, uno de los ciclones más potentes en la historia en el Océano Pacífico, lo que algún día fue la joya turística de México, es ahora una zona sumergida en el caos. Y también la pesca y el turismo de Acapulco han sido arrasados por Otis. Por un cierto tiempo no vamos a tener turistas. No vamos a tener turistas. ¿Cómo le vamos a hacer? Quien sabe. Incierto también cuánto tiempo tardará volver a levantar Acapulco y cuánto dinero costará. Las pérdidas económicas se estiman en unos 15 mil millones de dólares. Margarita y sus vecinos lo perdieron todo y tendrán que seguir luchando para recuperar sus casas.